Andando por el camino te tropezamos Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías Señor, te dimos nuestra posada, te he hecho comida y calor, sentados como amigos a compartir el cenar, allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Andando por los caminos te tropezamos Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos a quienes damos el pan. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan. Te conocimos Señor al partir el pan, tú nos conoces Señor al partir el pan, el pan.